...capturaron a Víctor Hugo N. de 19 años, joven acusado de asesinar a un menor de edad en medio de una riña suscitada en la colonia Vicente Guerrero. El joven fue localizado gracias a labores de inteligencia realizadas por la Fiscalía en coordinación con la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana, los cuales permitieron la ubicación de este sujeto señalado en el municipio de Monclova. Tras su traslado a la capital del estado, el acusado fue trasladado al Cerezo Baronil, donde fue recluido en la zona de procesados, lugar donde llevará su proceso judicial. Fue este mismo jueves que dio el inicio a este proceso penal en contra de Víctor Hugo N. de 19 años, y se le imputó el delito de homicidio doloso en agravio de un menor de edad tras el presunto asesinato que cometió a sangre fría de Axel Eduardo, este jovencito de 15 años, el pasado fin de semana.